No levanten la mano y no hagan palmas, es que no se bañó, que suenen las palmas. No levanten la mano de ese lado, ¿qué pasa? No levanten la mano. El que no levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser oaxaqueño. El que no levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser mixteco. El que no levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser de Santo Domingo Nundo. Seguro que sí. Vamos a seguir esa patria. ¡No levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser de Santo Domingo Nundo. ¡No levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser de Santo Domingo Nundo. ¡No levanten la mano es que no se siente orgulloso de ser de Santo Domingo Nundo. ¡Ale, bebé! ¡Qué bonito, bebé! ¡Farragale! ¡Farragale! ¡Un aplauso, bebé! ¡Un aplauso!